Inició sus ataques en enero de este año, del 2021, y afectó a cultivos de varias localidades. Actualmente, esta plaga, a pesar de las 20 heladas que tuvimos en la zona, encontramos, digamos, refugiada y creciendo en sorgos de Alepo. También la hemos detectado en varias localidades, como ser Charata, Hermoso Campo, Tres Isletas, Gancedo, Pinedo, y también en otras provincias, como Formosa y Santiago del Estero. Aparentemente, esta plaga vino para quedarse, por lo que los productores deben tener en cuenta, como recomendaciones de manejo, y como nosotros todavía la estamos conociendo, eliminar estos posibles focos de infestación, que son malezas como el sorgo de Alepo, y también tratar de secar los rebrotes de sorgo, que fue donde nosotros encontramos en el invierno refugiándose a este pulgón, y que son los que van a, a partir de allí, se van a dispersar las colonias de pulgones e infestar los futuros cultivos de sorgo. La forma de monitoreo de los sorgos, o de cómo saber si nosotros tenemos en el lote el pulgón amarillo, es buscar los manchones de malezas como sorgo de Alepo, y observar, digamos, en la parte cercana a las raíces, y generalmente allí podemos encontrar colonias de pulgones. En nuestra zona, y como consecuencia de que las temperaturas se están incrementando, podemos ver que favorece también esta condición de tiempo seco. Las colonias de pulgones que se ubicaban o se encontraban hace una semana solamente acá en la zona de las raíces, ahora podemos ver que están creciendo y prácticamente afectando a todas las malezas de sorgo de Alepo. Entonces, lo que hay que hacer es, como premisa, es buscar al pulgón en las malezas. Si lo encontramos, erradicar estos focos, que son de dónde van a partir una vez que, de dónde se van a dispersar hacia el cultivo, y también otra recomendación es el uso de insecticidas curasemillas para proteger a la planta durante los primeros estadios, y a partir de la segunda o tercera semana del cultivo, cuando tiene cinco hojas, intensificar los monitoreos para detectar la presencia del pulgón. Primero, se hace como un monitoreo de detección, que se va una vez a la semana, y se observan las hojas del estrato inferior y las hojas del estrato superior. Generalmente, el pulgón amarillo se ubica en la parte basal de la planta, en la hoja del estrato inferior, y en el embés de las hojas. Entonces, una vez que detectamos la presencia del pulgón, se intensifican los monitoreos, y en cuatro sitios distintos de un lote de sorgo, se extraen un total de 40 hojas del estrato superior e inferior, y se hace un promedio de la cantidad de pulgones por hoja. Con este promedio, nosotros cuando llegamos a un umbral de 50 pulgones por hoja, estamos en condiciones de realizar una aplicación de insecticidas. Y luego, hay que corroborar que esa población de pulgones haya disminuido, porque esta es una plaga que tiene un alto crecimiento poblacional, por lo que hay que tener muy presente el realizar monitoreos frecuentes en el cultivo. ¡Gracias!